hola chicas miren cómo ven si necesitan productos del air week estos están a 5 con 99 en la compra de 15 dólares están regresando tres dólares entran varios productos miren aquí están todos los productos del week aquí están también entran estos estos están a 5 con 99 en la compra de 15 no están regresando 3 dólares también entrando en este punto de la isla está 6.99 en la compra de 15 no están presentes 3 también entran estos productos entran todos sus propios que ven aquí y aquí está también esto con un encuentro cuáles más entran aquí y aquí están también estos estos también entran en estas con 5 con 49 si necesitan compran 15 y también los regresan 3 dólares aquí está también esta varios productos entran por si les interesa para que vengan a para que vayan y aprovechen a los productos también estaba mirando y también estos productos esto es de la marca de 10 esto es para limpiar el piso esto está a comprar comprar 20 dólares y te regresan 10 dólares en el trabajo si ustedes quieren cupones de gasto de porcentaje estos quedan a muy buen precio están a 12 con 79 así que tendrán que llevar 2 y les van a regresar 10 dólares también entran esto está 9 con 79 también están estos productos que es también de la marca de cv es para limpiar el piso para que vayan y aprovechen chicas nos vemos en un siguiente vídeo cuídense bye